El hallazgo lo realizó el personal de la Agencia de Regulación y Control Minero, la Policía Nacional, el Ejército Ecuatoriano, la Jefa Política del Cantón, Mariuxi Cango, el Comisario de Policía, Hernán Carrión, la Teniente Política de la Parroquia Huertas, Bélgica Dávila, a quienes se unió la gobernadora de la provincia, Rosa López Machuca. Seguramente se hizo algún tipo de ruido, pues han dejado los sacos botados en su interior y otros en la parte de afuera, pero existe evidencia de que había huellas recientes de gente que ha estado sacando todo este material, que son aproximadamente 117 sacos. Entonces se llamó al señor fiscal que es responsable de la zona para que se proceda, porque esto es un acto flagrante, y para que se proceda de acuerdo a la ley. El material aurífero tras el pesaje y embalaje fue entregado por el personal de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCON, a la Policía Judicial, para ser trasladado a las bodegas de custodia del ente policial del Cantón Piñas. Podamos tomar decisiones en torno a que el Comité de Remediación tome medidas mucho más fuertes para lograr que esta situación termine de una vez por todas. Del procedimiento participó el fiscal de Saruma, Lisandro Espinosa, quien atendió el delito flagrante. Finalmente, el técnico de ARCON soldaron la puerta de ingreso a la Boca Mina y se colocó los sellos de suspensión de la labor minera.